Hola otra vez, estamos en el tercer vídeo de la saga y ya estoy subiendo el vídeo anterior y comprobando que funcionaba en este caso lo que se produce, como vamos a ver aquí, vamos a ponerlo en azul bueno pues a partir de la situación de equilibrio que partíamos siempre de la renta 1500, los precios de los cruzados 150 los gustos 500 y el coste laboral 50 el equilibrio era lo que veíamos en los dos vídeos anteriores y en el que hicimos también ayer, pues eran a 420 euros que estaban aquí pues serían 1040 unidades entonces, ¿qué ocurre si los precios de los otros productos aumentan? 50 euros, ¿y qué tipo de productos serían? bueno pues recordar que aquí sí que influye el signo este que vamos a marcar aquí sí que influye que sea más o menos como el signo y demás, las variaciones son las mismas direcciones o sea, si los precios de los otros productos aumenten la demanda se me desplazaría hacia la derecha y en el caso de que fuese menos, sería hacia el otro sitio por eso, viendo, sin hacer el ejercicio viendo el signo, ya sabemos que son bienes complementarios o sustitutivos recordar, si aumenta el precio de la Coca-Cola la Coca-Cola se vende menos de ello pero de la Pesicola se vende más luego son productos sustitutivos siempre que tengamos un más, son productos sustitutivos siempre que tengamos un menos pues serían productos complementarios porque al aumentar el precio, por ejemplo, del café pues también, o de la leche también aumenta el precio del café con leche, ¿no? porque son complementarios entonces, en ese caso, aumentan los precios de los dos y disminuiría la demanda del café con leche, ¿no? pero recordar, más serían productos sustitutivos porque al encarecerse un producto, el otro se hace más barato y menos serían complementarios porque si se encarecen, encarecense los dos y si se abaraten, se abaraten los dos entonces, como siempre, en el momento inicial hay una variación de la curva de demanda sola porque ahí es solo donde aparece el precio de nuestros productos los precios cruzados que harían que se desplazase, como veis aquí, a la derecha eso intuitivamente pero si hacemos el ejercicio, vemos que 1500 menos 3 por 420 porque recordad que los precios no varían cuando varían las demás variables no varían los precios o que están constantes o se considera un desplazamiento cuando los precios están constantes más 2 por 200 porque serían 150 más 50 y más 500 me dan 1150 unidades con lo que vemos que esto sería lo que se da en esta situación aquí, como veis, ¿no? y luego tenemos el equilibrio desde el punto de vista dinámico que sería el segundo momento, ¿no? que sería un equilibrio en el punto C que yo redondeo aquí y sería entre la nueva curva de demanda que es la que se desplaza y la antigua curva de oferta bueno, pues esto que tengo aquí enmarcado pues sería la nueva curva de demanda perdón, sí, la nueva curva de demanda que sería 1500 menos 3px más 2 por 200 sería 150 más 100 más 500 igual a 300 más 2px menos 2 por 50 que sería la curva de oferta inicial que no valió, ¿no? nos da un precio calculando de 440 euros que sería esto de aquí arriba y una cantidad que bien se puede calcular por la nueva curva de demanda o por la antigua curva de oferta que son 1080 unidades como os decía en el otro vídeo en el segundo de esta saga bueno, pues habría otro momento posterior que no vamos no obra, digamos en el primer bachiller que sería un desplazamiento de la curva de oferta si la tecnología lo permite para intentar asumir todo ese exceso de demanda que había inicialmente para que los precios no suban tanto ¿no? si no habría una inflación como sabéis cuando hay un exceso de demanda bueno vuelvo a decir que espero que estos vídeos cortos además que podéis parar la imagen en todos los momentos está todo determinado que puedan aclararos un poquitín más los conceptos de esto y los equilibrios de mercado todos los mercados funcionan igual incluso hasta el del cariño verdadero ¿no? que ni se compra ni se vende bueno no vamos a meternos en más cosas si nosotros terminamos en la política seguramente gracias por vuestra presencia como siempre vídeo bajo licencia que la picomos un placer hasta que veráis un abrazo y hasta otra gracias